Punto Medio Ponteño Banda Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí Te diga qué siento Te diga quién soy y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decir que más o menos sonarían así No existe nada que me dé la mitad de todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada Nunca me haría ni un poco tu sonrisa por todo el mundo por nada de nada que ya eres todo todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios esperaré aquí con paciencia no cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo por nada de nada quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti que con las palabras que con las palabras de los demás no se pueda confundir quisiera que te hiciera volar alto en el cielo para que desde ahí vieras que pequeño se hace el mundo si solo estamos juntos tú y yo no existe nada que me dé la mitad de todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada nunca me haría ni un poco tu sonrisa por todo el mundo por nada de nada que ya eres todo todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios te esperaré aquí con paciencia no cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo por nada de nada o no lo que quiero yo lo que quiero yo si tú lo que quiero yo si tú lo que quiero yo Gracias.